Que te da un total de... 24 Pues... Gracias... ¿El Frightened le quita el ataque también? A todos los chequeos, a todos los que sean chequeos Gracias a que está asustado, no te alcanzó Literalmente le salió 24 Este... pues... Empieza a sangrar por la herida que se le abrió Y el... Se tira al final el... Saving Throw de 20 No, recibe el daño Ahorita ya recibió este... El daño, ajá Y luego, ahora hace el flash check 7 No, pues el flash check es que 5, ¿no? O algo así No, 15 Si está, si está powerful Sigue sexto Ahora sí ya no está Frightened Ajá Vale ¡Ándele! No, bueno ¿Crítico? Está flanqueado y... ¿Y es crítico? Sí, es crítico Entonces son 40 daños ¡Ándele! ¡Hijo de su madre! Te arrancas un tentáculo, güey, con una short sword ¡Ándele, perro! Déjame decirte, César, que tenía exactamente 40 HP Esa cosa ¡Ah, no, bueno! No Se mamó El Rogue Te estoy diciendo que ese Rogue es así preciso ¿Cuánto HP tiene? ¡40 ¡Dobre! ¡Dobre! ¡Ja, ja, ja!